La historia de Matías, de su familia, de su mamá, de Lorena, pero es también la historia de Tango, que es el perro que llegó a esta casa a cambiarlo todo. Una casa en la que pasaron momentos muy difíciles. Matías tenía 8 años cuando empezó con algunos problemas en las piernas, una renguera. No entendían qué era, finalmente, a partir de los 10 años, supieron que la realidad era esta, que Mati iba a estar en silla de ruedas con muchas operaciones, con mucho dolor. Y Tango fue esencial, Tango es parte de un programa del penal de Seiza. Mirá la cantidad de historias que se cruzan acá. Exactamente, presos que trabajan en entrenamiento canino para que sean perros de asistencia. Tango fue su perro de asistencia, pero fue mucho más que eso, porque hoy Mati ya es más grande, se puede manejar solo mucho mejor. Pero Tango fue un acompañante, fue el que lo sacó a Mati de su casa, de la depresión, lo llevó a socializar, lo acompañó a todos lados. Y mirá la confianza que le dio, que hoy tenemos que celebrar. Yo creo que después vamos a poder mostrar la foto. Un gran logro de Mati, que está entrenando para ser tenista, de tenis adaptado. Y consiguió algo muy importante, pero quiero que conozcas a Mati y a Tango. A ver. A mí me operaron a los 10 años con un tumor de médula. Y bueno, yo cuando salí de la operación, primera vez en Silla, estaba triste, bueno, estaba en crisis. A mí en un momento me dijeron, tu hijo va a depender toda la vida, va a usar una sonda, le vamos a tener que hacer una operación en la panza, por esto, un montón de cosas que fueron negativas a la visita, que no pasaron. Era un chico normal y bueno, de un día para otro, empecé con una renguerita en un pie. Estuve un año acá tratándome, hasta que fuimos a Buenos Aires. Te diagnosticaron mal. Sí. Y bueno, hasta que llegó un médico y de un día para otro, alguna semana, me dijeron, bueno, tenés que operar y ya no estaba ni enterado de lo que, de la operación que me iban a hacer. ¿Cómo fue lidiar con eso con un chico tan chiquito? Los primeros días, cuando él se empezó a dar cuenta y cómo decirle, ¿no? No es que le mentimos, sino no hubo tiempo de prepararlo psicológicamente y se dijo que se iba a operar por un kistern, ¿cierto? Un día nos sorprendió, que me acuerdo que fue así, papá y mamá, porque él mismo dijo, quiero que me traigan la silla. A ti no le sabía pegar. O sea, él tiene un primo que juega al tenis con una cancha dentro de su quinta, pero bueno, era un tenis casero. Arranca acá con una silla de rueda convencional y no sirve para el deporte. Una silla cualquiera ahí, grande, que no era lo que él necesitaba, pero bueno, era momentáneo. No sabía pasarse de una silla a la otra, no podía bajarse del auto. Su vida era el papá, la mamá cargándolo, llevándolo al baño. Esto, todo, la vida transcurría en dependencia de alguien. Estaba todavía con suero, estaba en infección, pero quiso pasarse la silla y al segundo día era toda la fundación, todos los médicos mirándolo, se sacaban el sombrero con dice porque no podían entender, él nunca había manejado una silla. En el cenar lo primero que hicieron con el cambio de silla, arreglate solo, pasate de una silla a la otra, se te cae una cosa, la levantás. Tu vida es en una silla, vivila, hacete cargo. A poco fui resolviendo, después bueno, tuve recaídas de vuelta por la operación y bueno, hasta que un día lo llegué a conocer a Tango mediante Huellas de Esperanza. Son perros de asistencia, los crean en la cárcel de Ceiza y bueno, los entrenan y también ayudan a los presos con la vida de los presos. Primero me dijeron, te va a ayudar. Yo lo veía más como que, uy, yo quiero jugar, es un perro y creo que a cualquier chico le gustaría tener un perro. Ahora ya estoy más independizándome de a poco y ya creo que estoy bastante bien. Es más una compañía Tango, más como un hermano, ya de la familia. Le falta hablar nomás. ¿Qué es lo que te motiva? Seguir y cuando vas mejorando con el deporte y te vas sintiendo bien con vos mismo. Yo estoy re orgullosa de eso, de que él pueda hablarle a otras personas que estén pasando por lo mismo, ¿no es cierto? Yo le quiero decir a todos los chicos que se animen y al principio cuesta. Tenés que ir aprendiendo también porque va a tener millones de errores al principio, que aún los tengo todavía. No estoy al 100%, pero bueno, con los errores te vas superando y vas llegando a lo que querés. A mí me gusta el tenis y bueno, seguí con el tenis. Pero capaz que gente no sabe si hay deportes adaptados. La mayoría de deportes están adaptados, la mayoría. ¿Qué le dirías a una mamá que está viendo a su hijo pasar la mano? Le digo que en ningún momento bajes los brazos. Mil veces te decís y te planteás y te lo volvés a decir, ¿por qué no a mí? ¿Por qué? Por ahora no lo digas para afuera, porque en ese momento tanto los médicos te dicen y te aconsejan, no llores, no... O sea, tenés que hacerle cierre. Por eso decirle que si eso querés, se puede. Y si no se puede de esa manera, se puede de otra. No importa, pero se puede.